Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleno ilumino de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora cuñata ahí? Que tu sueño y canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí ¿No te recuerdas? Mi dulce amor junto al agua azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor te espera cuñata ahí Música 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 Música